Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Toyota más bestia del Seba y se trata de un Land Cruiser que posee un motor tipo V8 de NASCAR que puede ser un tanque y bueno, de los responsables del modelo Takuzila llega este Toyota VJ Riser, todo un loco Monster Truck con componentes de Buggy y también de NASCAR que ya llegó a la nueva versión 2023 del SEMA y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el SEMA 2023 ya está en marcha y aquello significa poder descubrir de una gran cantidad de locos proyectos no solamente preparadores sino que también de los grandes fabricantes automotrices y bueno, como sabemos Toyota USA se aficionó también a aquello y si hace algunos años, por ejemplo, brindó el modelo Takosila, una aventurera caravana con la base del modelo Tacona, o sea Tacoma ahora presenta el nuevo VJ Riser, un viejo Toyota Land Cruiser de la serie 40 que podría ser uno de los coches más locos jamás creados de este mítico 4x4 japonés ya que en su interior se encuentra nada menos que un profulsor tipo V8 de NASCAR y bueno como su propio nombre lo deja entrever, este modelo rinde honores, rinde homenaje a la pick-up FJ 45 de 1966 aunque como se puede ver va mucho más allá para ser casi un Monster Truck con superpciones dignas de un modelo Buggy del Rally Dakar y el bloque de todo un modelo NASCAR y bueno como sabemos la semana anterior, Toyota USA ofreció un vistazo de los inicios de la construcción de esta particular pick-up y bueno, el departamento tecnológico de su filial de Motorsport consiguió esta vieja unidad año 1966 del FJ 45 en bastante malas condiciones y con él inició una profunda restauración que incluyó la construcción de un nuevo chasis tubular para mejorar su resistencia algo especialmente clave cuando justo en medio se tiene un colosal profulsor tipo V8 de 5,9 litros de la NASCAR modificado por la gente de la automotriz multinacional japonesa para poseer una potencia 725CB que llegan a cada una de las ruedas mediante una nueva caja de transmisión automática con 3 marchas creada por la marca Rancho Drivetrain Engineering y acompañada con un nuevo sistema de escape Magna Flow personalizado y bueno, con esto este equipo unió el viejo chasis una jaula antivuelco a la clásica carrocería de este viejo modelo y aparte de eso, añadió amortiguadores marca Fox y resortes marca A-Back para levantar notablemente su carrocería aunque el verdadero protagonismo se lo llevan unas ruedas unas Bedlock Medhub Double Standard de 20 pulgadas y neumáticos de 42 pulgadas modelo Crawler TA KX marca BF Hurbridge para proporcionar un rendimiento digno de los mejores todoterrenos o todocaminos o 4x4 como quieran decirle y bueno, como sabemos la automotriz multinacional japonesa Toyota mantuvo intacto su eje sólido aunque sí añadió diferenciales tanto frontales como posterior acompañados con una nueva reductora de 4 marchas y tracción en 2 ruedas o 4 velocidades y tracción a las 4 ruedas y bueno aunque sin duda el truco más genial o más sorprendente este modelo es su sistema oruga o cinta de correr que esconde en su parte de abajo diseñada por Mad Max para convertir a esta pickup en un tanque en caso de que los neumáticos no sean capaces de transmitir al terreno su enorme potencia o la roca o la arena que lleguen hasta las mismas tripas de este vehículo y bueno para su gestación Toyota USA dedicó en su canal oficial de YouTube una serie de 4 episodios contando su gestión y construcción un interesante making of de una pickup con esteroides y aspecto retro que promete ser una de las grandes atracciones de esta nueva versión que ya está en marcha o sea la Sema Show 2023 aunque antes de eso se espera que Toyota continúa ofreciendo nuevos capítulos de su gestación en el video siguiente y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao